Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al podcast Yo Sommelier, Tú Sommelier, su podcast favorito, ya me conocen, mi nombre es Grecia Guerrero, desde acá de los Mochis, sommelier de los restaurantes Manzana. Tenemos otra súper invitada de lujo, otra mujer, a mí es en el que me encanta presumir a las mujeres que están en el mundo del vino. Y el día de hoy vamos a entrevistar a Laura Principiano, enóloga también de acá de la bodega Zuccardi. Recuerden que ya hemos entrevistado a otra Laura, también de la bodega Zuccardi, pero ahora es totalmente diferente. Con Laura Principiano tuvimos la oportunidad de estar en esta masterclass donde nos platicó de los Zuccardi Serie Q, que fue una revelación para mí ese tempranillo, fue como, no sabía que eso podía ocurrir en un suelo como el de Argentina. ¿Y por qué? Porque normalmente no probamos algo fuera de un Malbec, un Monarda, de un Torrotes. Entonces, platicando con ella, nos contó de esa manera tan apasionada sobre los suelos, sobre el terroir, sobre la edad de precisamente el suelo argentino. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Hoy vamos a preguntarle cómo es que se enamoró del vino, cómo es que llegó y se quedó ya en esta tierra hermosa de Valle de Uco. Así que vamos a escucharla. Te damos la bienvenida, Laura. Bienvenida aquí a tu casa. Cuéntanos cómo estás, cómo se siente Argentina ahorita. ¿Qué tal? Hola, Grecia. ¿Cómo estás? Un placer enorme y un placer estar compartiendo este rato con ustedes. Así que muy, muy contenta de poder participar de estas charlas que nos permiten acercarnos y sobre todo en este momento, ¿no? Sentir que estamos un poquito más cerca y viajando de alguna manera, aunque sea virtual. Así que un placer enorme. Muchísimas gracias, Laura. Pues sí, fíjate, yo fui a Argentina hace como 10 años. Sí, hace muchísimo. Solamente fui a Buenos Aires. Así que esperamos que la próxima vez que vayamos porque vamos allá a conocer Zucardi. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Buenos Aires es maravilloso, pero Argentina tiene mucho más que Buenos Aires. Tiene el norte, el sur, la zona centro de Argentina. La verdad que hay muchísimo para visitar dentro de Argentina. ¿Tú de qué parte eres, Laura? Yo soy de Mendoza. De Mendoza. Nací en Mendoza y vivo en Mendoza. Mendozina, exactamente. O sea que el vino para ti está desde, ¿qué recuerdas? Es parte de mi vida. Es parte de mi vida porque además mi familia toda la vida se ha dedicado a la agricultura. Entonces mis abuelos, mi abuelo cuando se vino a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, plantó viñedos. Después mi papá continuó un poco, varios años con toda esa tarea, pero después él se dedicó a los frutales, duraznos, ciruelas. Así que digamos que todo esto ha estado dentro de mi familia y dentro de lo que yo he vivido desde siempre, desde el inicio. ¿Tu abuelo llegó de dónde? ¿De Italia? De Italia, sí, sí. ¡Ay, qué padre! ¡De Piamonte! ¡Guau! Maravilloso. Aparte, ¿no? No fue así como que vino de cualquier lado. Viene el Piamonte, de esos barolos, barbarescos, nebio, los barberas. Sí, exactamente. ¿Y ha sido hace poco o alguna vez fuiste a aprender de vino a Italia o...? Ajá, y he ido a Italia tres veces, pero ¿sabes qué? Nunca he visitado el Piamonte. Es una cosa... ¡Puede ser! ¡Te pasas! Tengo que ir. Es una cuenta re pendiente y va a ser supuestamente este año, pero bueno, este año ya no va a ser, así que esperemos que el año que viene. Oye, pero entonces, ¿has ido a viajar o a visitar otras bodegas a la Toscana o cómo? Sí, he ido a trabajar. He estado trabajando en Toscana, en Quanticlásico, Quanticolisenesi, en Montalchino, trabajé un poquito en Marema también, y después fui a pasear. Y Piamonte. Y me ha quedado... ¿Tienes familia allá todavía? Tenemos, sí, sí, sí. Mi papá ha ido con sus hermanos, sí. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué riqueza de, digo, de historia, de linaje! Imagínate que, o sea, tú en tu casa comías, sí, con productos de Mendoza, pero con recetas italianas. Exactamente, exactamente. En mi familia siempre la cocina italiana ha estado muy presente. Todas las celebraciones con mi familia, con mi papá, con sus hermanos, con mis primos, siempre hemos comido pasta, por ejemplo. ¡Guau! En Argentina, un país de carne, todas las celebraciones familiares eran con pasta. Oye, y bueno, por ejemplo, yo y mucha gente seguramente con tantas películas que hacen de Italia, y te imaginas así como las mesas grandes, y ya sabes la gente hablando con las manos, y así bien ridosos, pero celebrando, y ellos aman la comida. Entonces, desde ahí tú ya traes bien arraigado el tema de sentarse a la mesa es disfrutar. Exactamente, sentarse a la mesa es disfrutar, y son las sobremesas largas, y muchas horas en la mesa, y todo el día comiendo, porque es un plato atrás del otro, y después el postre, después el café, y después la media tarde. Y se junta la comida con la cena. Sí, 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 exactamente. Y mucha comida, muchísima comida en la mesa. Qué bonito, qué bonita niñez, qué bonita crecer de esa manera. Fíjate que vio muy parecido, ¿no? Pero pues acá con una cocina mexicana, y una abuela también, de esas abuelas que querían juntar a todo mundo en su mesa, y así que no alcanzabas a ver una persona a la otra, pero qué bonito cuando de esa manera se va llevando todo, ¿no? O sea, qué impresionante. Entonces, para ti, ¿tomabas vino como tomar agua, o te dejaban probar el vinito que a los 13 años, 12 años, o cómo? Exactamente, probábamos un poquito, y después durante mi adolescencia el vino, como que no le, viste, cuando sos adolescente, te pones un poquito rebelde, es como que el vino no le prestaba tanto atención, y después cuando empecé la facultad, en realidad yo soy ingeniera agrónoma, y cuando empecé a estudiar en la facultad de agronomía, empecé porque me quería dedicar a los frutales. En mi papá tenía siempre, claro, como mi papá, y yo dije, bueno, me quiero dedicar, a mí me encanta la agricultura, pero me encantan sobre todo los frutales. Y en el medio de la carrera, cursé las materias de enología, y cuando cursé las materias de enología, descubrí un mundo maravilloso, y dije, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a hacer vino, que realmente encontré una pasión en el medio de la universidad, que fue maravillosa, y a partir de ese momento, empecé a trabajar en las cosechas, en diferentes bodegas de Mendoza, y al final de la carrera, fue muy gracioso, porque yo tenía un profesor muy querido en la facultad, que justamente era el profesor de enología, de una de las enologías, que él sabía de mi pasión por el mundo del vino, entonces teníamos una conexión impresionante, Jorge Nasralla, es el nombre de este profesor tan querido, y Jorge, cuando termino la facultad, un día me llama por teléfono y me dice, Laura, y me dice, le voy a pasar ya tu currículum a Seba Zucardi, porque está buscando una persona para armar el área de investigación y desarrollo, y sos vos, sos vos, así que ya le pasa tu currículum. Bueno, y ahí le pasó. Investigación y desarrollo, directo. Investigación y desarrollo, exactamente, entonces yo dije, maravilloso, no puedo creer que voy a tener la posibilidad de, por lo menos, probarme y que me entrevisten en la bodega, y tal cual, me entrevistaron, tuve un montón de entrevistas con toda la familia, con todos los enólogos que estaban en ese momento, con recursos humanos, bueno, un millón de entrevistas, hasta que al final quedé, quedé seleccionada, esto fue en febrero del 2009, inmediatamente empezaba la cosecha, porque la cosecha en Mendoza arranca en febrero, así que empecé junto con la cosecha, y la verdad que fue hermoso, hermoso porque empecé a trabajar directamente con Seba Zucardi, y Seba también ya se estaba metiendo firmemente en la bodega. Creo que sí, sí. Claro, porque él trabajaba hasta ese momento muchísimo en los viñedos, estaba a cargo de los viñedos, pero en el 2009, cuando decidí armar el área de investigación y desarrollo, él ya quiere meterse a trabajar firmemente en la bodega, y romper con algunos paradigmas que existían en ese momento en la vitivinicultura, entonces empezamos a ensayar muchísimas cosas en el hacer del vino, y así fuimos creciendo muchísimo en el conocimiento de lugares, de regiones, manejo de viñedos, manejo de los vinos en bodega, y aunque uno piensa en la cantidad de años que han pasado desde el 2009 hasta ahora, no son tantos años, pero la intensidad con la que hemos vivido esos años han sido muy grandes, así que lo que hemos crecido, nos hemos formado, y hemos aprendido en estos 10 o 11 años ha sido impresionante. Es que estaba pensando hoy, por ejemplo, no sé, a diferencia de los cocineros, ¿no? Quieres innovar y haces recetas, pero las recetas las puedes hacer todos los días, si pruebas y error, pero ustedes tienen ese producto una vez al año, o sea... Tal cual, eso sí, eso es re importante, y por eso también era tan importante el área de investigación y desarrollo, porque en el área de I más D, como tenemos una cosecha al año, tenemos que explotar esa cosecha al máximo, entonces en investigación y desarrollo, todas las vinificaciones son vinificaciones muy chiquitas de mil kilos, de mil kilos a quinientos kilos, entonces podemos hacer muchísimas microvinificaciones ensayando de todo, diferentes tipos de suelo, diferentes manejos de riego, diferentes manejos de canopias, fermentación con racimo entero, sin racimo entero, más macerado, menos macerado, con malo, sin malo, con vinificaciones muy chiquitas, en una cosecha podemos aprender muchísimo, porque podemos hacer un montón de ensayos diferentes. O sea, vamos a decir que ustedes, así como decimos, el mismo tema de las recetas, ustedes de una cosecha tienen que sacar cien experimentos, más bien. Exactamente, el año pasado hemos hecho doscientos ensayos. Impresionante. Y eso estamos hablando que es febrero, que abrí, que es cuando, yo siempre digo, el enólogo a lo mejor puede estar tranquilo, paseando, viendo sus parras, viendo cómo crecen, pero llega febrero y estás, o sea, 24-7 casi que duermes ahí. Sí, exactamente, nuestras familias y nuestros amigos saben que llega el momento de la cosecha y nos desaparecemos del mapa, pero nos desaparecemos, estamos 100%, 14 horas adentro de la bodega, sí. Qué emocionante, la verdad. Y bueno, pero a ver, tú recordarás bien cómo fue esa cosecha de 2009, tenías confianza en ti, qué tenías que hacer, o sea. Éramos unos valientes en el 2009, o sentíamos que teníamos todo para aprender y poco para perder, entonces nos animábamos a todo, y la verdad que sí, yo la verdad que me miro hoy, y miro cómo era el equipo también en el 2009, lo que es ahora, y es impresionante lo que hemos crecido, lo que hemos aprendido, lo que la bodega y la familia también nos ha permitido, porque había una decisión muy grande de Seba y de la familia, de desarrollar verdaderamente el área de investigación y desarrollo, y poder llevar también todos los vinos a un nivel muy alto, entonces todo lo que se ha generado dentro de IMAZD ha sido muy, muy bonito, y nosotros también hemos crecido muchísimo. Vamos a decir que en 2009 existían cuántas líneas, o qué era lo que había, o sea, para pensar en ese antes y después. No, existía Azucard y Q, bueno, sería, la línea sería Azucard y Q, Z, y existía una aluvional, y en estos 10 años apareció la línea Polígonos del Valle de Uco, apareció Concreto, apareció Tito Zucardi, aparecido EMA, aparecieron dos aluvionales más, apareció la serie Fincas, apareció la serie Parcelas. Guau, oye, entonces realmente lo que ustedes llegan a hacer es decir, o sea, Zucardi, bien posicionada, ya tenían ustedes mucha tierra, tenían mucha uva, pero ahora fue como, ¿no? O sea, con esa visión que ustedes serían como a lo mejor de endólogos modernos, empezar a descifrar, ¿no? ¿Qué había? ¿Qué características tenía cada lugar? ¿Qué los hacía distinguir uno del otro? A profundizar, a conocer realmente las diferencias que habían entre los lugares en los que trabajábamos, dentro de cada lugar, cuál era la identidad de ese lugar, y después poder, dentro de la bodega, interpretar esa identidad. Y una pregunta, por ejemplo, ya hablando del tema del vino argentino, o sea, ¿cuántos años existe el vino? O sea, ¿cuándo se fundó la primer bodega? No, o sea, ese vino hace muchísimos, imagínate que hay viñedos, hay viñedos que tienen más de 100 años. Porque lo del día del Malbec, es porque fue en 1857, no me acuerdo, pero por allá, ¿no? Que es cuando empiezan con todo este tema, de trabajar más allá en Argentina. Pero vamos a decir que a lo mejor son 200 años, o 300 años, no sé, no por hablar, pero, este... pensamos que son muchísimos, son muchos años, pero lo interesante, es que la vitivinicultura en Argentina, cambió muchísimo, no podemos hablar de la misma manera de la vitivinicultura, hace muchísimos años, que la vitivinicultura que es ahora, José Alberto Zucardi, la segunda generación de la familia, siempre cuenta que con su generación, es cuando se empieza a exportar vino en Argentina. Es cuando se empieza a exportar vino en Argentina, antes no se exportaba vino en Argentina, se producía mucho vino en Argentina, porque además el consumo de vino que teníamos en Argentina era altísimo, se consumían 90 litros por persona, era impresionante. Y todos los viñedos, y toda la viticultura, estaba pensado en esa generación de volumen. Entonces, después, en los años 90, empezó a cambiar muchísimo, en el estilo de viticultura, que teníamos en Argentina, y empezamos a trabajar también de otra manera, con una reconversión marietal. Oye, siempre estoy pensando, obviamente, en la importancia de las generaciones, pero yo trataba de hacer la comparación, vamos a decir que, tú sabrás, ¿no? Bien, o sea, todo el trabajo que hay en tantas zonas y regiones vinícolas del mundo, sobre todo en Europa, específicamente, pues, Francia, Alemania, Italia, pero, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pensando en Borgoña, pues, fue lo que hicieron los monjes, ¿no? Fue empezar a distinguir, de un pedacito acá en Côte de Nuit, pero empiezas a distinguir que este pedazo de ni siquiera una hectárea, tiene estas características, y luego este pedazo te da otra característica diferente, y entonces, claro, ellos estén haciendo muchísimos años, y también les costó muchísimos años ir a entender esas diferencias, y son las diferencias que ustedes ahorita están, pues, también distribuyendo, ¿no? Darse cuenta cómo es que cada uno de sus suelos, y hablando de suelos, ahora sí, Laura, cuéntanos de suelos, cuéntanos de la edad de esos suelos, y todas esas características, y los Andes, y el cono sur, ¿qué hay de ti? ¿Qué es lo que más te apasiona de todo eso? No, es maravilloso, la verdad que cuando, a nosotros nos pasó que cuando llegamos a las fincas del Valle de Uco, nos encontramos que, cuando ya teníamos plantada una de las fincas más importantes que teníamos, que es donde está ubicada hoy la bodega, que es piedra infinita, encontramos que cuando empezábamos a probar la uva, por ejemplo, Malbec, en diferentes lugares de la finca, encontramos que la madurez del Malbec era completamente diferente, entonces, no sabíamos realmente qué pasaba, porque veíamos que, era el mismo material, en las mismas plantas de Malbec, trabajados exactamente de la misma manera, regados de la misma manera, pero cuando probábamos la uva, habían 20 días, por lo menos de diferencia entre un momento de cosecha y el otro, entonces dijimos, acá está pasando algo que no vemos, que no estamos terminando de entender, y empezamos a hacer calicatas, pozos en diferentes lugares de la finca, y nos dimos cuenta que realmente la variabilidad de suelos que tiene el Valle de Uco es impresionante, inclusive dentro de una misma finca podemos tener hasta 10 diferentes tipos de suelos, suelos, una familia de suelos donde son una explosión de piedra, por ejemplo, donde si uno hace un pozo, puede encontrar piedras prácticamente de principio a fin, otra familia de suelos donde la piedra en el pozo aparece a la mitad de la profundidad, imagínense un pozo de 2 metros cavado en la tierra, y tenemos en el primer metro arenas, limos, arcillas, y en el segundo metro piedra, piedra, piedra. Dentro de esa misma finca, otra familia donde hacemos el pozo de 2 metros y no encontramos ninguna piedra. Esto es impresionante, porque nosotros antes no conocíamos que teníamos esa variabilidad tan grande, entonces las hileras las habíamos plantado atravesando todos esos diferentes tipos de suelos, entonces claro, cuando recorríamos la hilera y las plantas de esa hilera, íbamos probando la uva, pasábamos por los suelos que eran explosiones de piedra, suelos por los donde la piedra aparecía a la mitad, o suelos donde no había piedra, y claro, encontramos que en el primer suelo, explosión de piedra, la uva ya estaba lista para cosechar, y en el último suelo donde no había piedra, a la uva le faltaba por lo menos 20 días. Entonces ahí dijimos, tenemos que entender más, porque acá hay algo que está pasando y que realmente necesita estudio y muchísima atención, y nos pusimos a primero estudiar cómo se habían formado todos los suelos de Mendoza. Imaginemos que antes de que se formara la cordillera de los Andes, todo eso era mar. Se levanta la cordillera de los Andes, y quedan pedacitos de mar, de ese mar, atrapado entre los picos de la montaña. Cuando se levantan esa montaña a 5.000, 7.000 metros de altura, esos pedacitos de mar se convierten en glaciares. Y esos glaciares, con todos los procesos de calentamiento que ha ido viviendo la Tierra durante millones y millones de años, se fueron derritiendo. Y bajaron a través de la montaña, arrastrando muchísimos materiales. Entonces pensemos que esas lenguas de agua tan grandes con muchísima energía que estaban en la montaña y bajaban a través de la montaña en forma de aluviones, iban arrastrando además arenas, limos, arcillas y piedras que estaban en la montaña y las iban depositando en la parte más llana. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que no fue solamente un glaciar que se derritió y bajó de la montaña y fue rellenando el suelo, sino que fueron todos esos pequeños glaciares que habían quedado atrapados en la montaña, que se fueron derritiendo, pero como los picos de la montaña no son todos iguales, esos glaciares tampoco eran todos iguales. Entonces teníamos glaciares con más energía, glaciares con menos energía, y todo ese movimiento aluvional también fue formado por diferentes movimientos de agua con diferentes energías. Entonces por eso tenemos esa variabilidad tan grande, porque quizás por un sector de la finca bajaron, cuando tenemos la explosión de piedra, bajaron muchos glaciares o movimientos de agua con mucha energía, que movían mucha piedra. Pero en el otro lugar de la finca donde no hay piedra, seguramente se formó por movimientos de agua muy suaves, que no tenían la energía para arrastrar piedras, pero sí arenas, limos, arcidas. Entonces por eso la diferencia entre los tipos de suelo. Y después nos pusimos, después de entender toda esa generación y origen de los suelos de Mendoza, nos pusimos a estudiar dónde teníamos ubicados esos suelos y cómo identificarlos y cómo manejarlos también. Bien, entonces empezamos a hacer un trabajo muy lindo de reconocimiento de suelos, donde se inicia con una, es un poquito técnico, pero con una medición de la conductividad electromagnética de los suelos. Es muy simple, pasamos por la superficie de la finca o del campo, si en ese momento no está plantado, con una sonda, un cuatriciclo, arrastra una sonda y esa sonda va como escaneando toda la superficie del suelo. Y esa sonda que escanea la superficie del suelo es como si mandara una corriente eléctrica en profundidad y después esa corriente eléctrica volviese. Y la sonda, el escáner, lo toma. ¿Qué pasa? Cuando ese escáner, esa sonda, manda en profundidad una corriente de 10, por ejemplo, y recibe de vuelta una corriente de 10, significa algo. Cuando manda una corriente de 10 en el suelo y recibe una corriente de 5, significa otra cosa. Cuando manda una corriente de 10 y recibe una corriente de 1, significa otra. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a todas esas diferentes conductividades eléctricas del suelo, le pusimos diferentes colores. Las conductividades donde se conducía muy bien, teníamos 10-10, le poníamos el rojo, donde teníamos 10-5 verde y donde teníamos 10-1 le pusimos azules. Y nos pusimos a hacer calicatas, pozos en los diferentes colores. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Que en las zonas donde el escáner había conducido muy bien la electricidad, no teníamos piedras. Eran suelos muy profundos, donde había mucha arena, mucha arcilla, mucho limo, con un contenido de agua muy grande. Claro, son suelos que habían transmitido muy bien la electricidad. Entonces, por eso, habíamos tenido una buena respuesta del suelo. En los suelos verdes, esto es donde mandábamos una corriente de 10 y recibíamos de 5, nos dimos cuenta que eran estos suelos donde en 2 metros de profundidad, el primer metro era de arenas, limos, arcillas, y en el segundo metro era explosión de piedras. Y el último suelo, donde mandábamos una electricidad de 10 y recibíamos una de 1, nos dimos cuenta que era una explosión de piedra, donde claro, la electricidad no se conducía, porque la piedra no conduce la electricidad, y entre la piedra hay tanto aire que tampoco. Y así fuimos separando, en el viñedo y en los campos, las diferentes unidades de suelo, y así eligiendo qué variedades plantar en cada tipo de suelo, cómo regar cada tipo de suelo, y cómo cosechar también cada tipo de suelo. Y por ejemplo, pensando ahorita que hablas ya de poner plantas sobre ese suelo, obviamente también las raíces se van a poder crecer de manera muy diferente entre cada uno, ¿no? Exactamente. Son completamente diferentes los sistemas radiculares que se desarrollan en cada tipo de suelo, pero también es muy importante manejar muy bien el riego, en cada tipo de suelo, porque un suelo que no tiene piedras, por ejemplo, vamos a poder regarlo con mayor cantidad de agua y de una manera más distanciada. Pero un suelo que es una explosión de piedra, donde no retiene nada de humedad, vamos a tener que regarlo más seguido y a poco. Entonces, de eso también depende el éxito de todo el sistema radicular, de que manejemos muy bien el riego. Y en ese mismo sistema radicular, o sea, cuando las raíces bajan, ¿qué obtienen de esos suelos? Obtienen, bueno, agua sobre todo y después muchísimos nutrientes y minerales. Los suelos del Valle de Uco, no todos, pero muchos, son muy ricos en minerales, como el carbonato de calcio. Y las plantas con el riego y a partir de las raíces absorben ese carbonato de calcio, que es un mineral muy importante para los vinos. Después también absorben materia orgánica, minerales, nutrientes, diferentes cosas. Por ejemplo, cuando la gente, cuando la gente, cuando los semeliers, ya sabes, hablan del concepto de mineralidad, ¿va relacionado a realmente ese nutriente o ese carbonato de calcio que pueden llegar a absorber las plantas? ¿O cómo podemos llegar de repente también a romper este mito? Es que no es un mito en realidad, porque nosotros lo sentimos. Nosotros, la mineralidad es una palabra que nos cuesta muchísimo. Es cuento explicarlo, ¿verdad? Claro, pero hoy lo hemos encontrado. Hoy nos damos cuenta, hoy sabemos claramente qué es la mineralidad. Nosotros trabajamos en tres zonas del Valle de Uco, que son San Pablo, Paragel de Amir y Hualtayari. Son las tres zonas donde, trabajamos en muchas zonas, pero mayoritariamente en estas tres. Y casualmente son tres tres zonas donde la cantidad de minerales que encontramos en los suelos son altísimas. Y cuando probamos los vinos que hacemos de estas tres zonas, tienen una tiza en la boca, una textura, una tiza en la boca impresionante. Y estamos seguros que esa tiza diferente que encontramos en esos lugares viene del carbonato de calcio que tenemos en los suelos. Entonces, nosotros cuando hablamos de mineralidad, hablamos de ese carbonato de calcio y de esa tiza y de esa sensación de textura en la boca. Sí, exacto. Entonces, sí lo podemos totalmente relacionar porque no sé si te ha tocado escuchar a mucha gente que dice eso, no es como que mineralidad, pero cómo lo podemos, o sea, expresar o cómo lo podemos detallar. Pero ya cuando, sobre todo ustedes, que han hecho un trabajo tan impresionante y que realmente tienen ahora sí que el fundamento para poder explicar toda esta cuestión, a mí me parece bien interesante cómo ustedes han tratado de expresar como el sabor de sus piedras, no sé cómo explicarte, como el sabor de sus suelos, porque finalmente tienen mucha piedra, tienen mucho, pues tienen la magia de ahí de las montañas y de la edad y todos los millones de años, porque ahorita que hablabas, obviamente no crean que eso fue de hace poquito, ¿no? Si restamos hablando de millones y millones de años y cada una de las épocas que nos enseñaron en la escuela hace mucho, pero cómo llegan a impactar de repente hasta ahorita, ¿no? O sea, y obviamente, Laura, o sea, ustedes empezaron con una zona, luego han ido creciendo a otras regiones, ¿cómo van decidiendo a qué regiones crecer? ¿Cómo van decidiendo a dónde llegar? Sí, hay zonas que las vamos descubriendo, nosotros también hemos tenido la suerte de trabajar con muchos pequeños productores del Valle de Duco, entonces hay muchas zonas que las hemos descubierto gracias a trabajar con la uva de todos estos pequeños productores, entonces cuando realmente encontramos algo diferente, algo notable, o algo que nos llama la atención, nos ponemos a estudiar y nos metemos más en la zona y bueno, es una cuestión también de como de sensibilidad y de, con el conocimiento previo que tenés, de imaginar lo que puede pasar también en esa región. Oye, pero por ejemplo, bueno, yo recuerdo en el mapita, que ustedes, tú nos platicaste que estaba el mapa y que era como un abanico, ¿no? Exactamente. O sea, y ese mismo abanico te referías como también hasta la misma caída que tenían los suelos, algo así platicaste. Exactamente, a ver si te, ay, no la puedo compartir, pero sí, el Valle de Uco es como un abanico en realidad donde tiene diferentes regiones dentro del Valle de Uco. ¿Qué te puse para compartir la pantalla? A ver si lo podemos discutir, es que es súper impresionante esto. A ver, voy a poner, es este, este. Ajá, exacto. Exactamente, y en esta imagen, todo esto es el Valle de Uco, que es la zona de, digamos, el oasis productivo dentro de Mendoza, que está más cerca de la montaña y donde encontramos las mayores alturas. Las alturas en el Valle de Uco pueden ir desde las partes más bajas como desde los 990 metros de altura hasta las partes más altas cultivadas cerca de los 1700 metros de altura, pero en el medio tenemos un montón de realidades, pero además de la variación de altura que tenemos en el Valle de Uco tenemos otros factores muy importantes como son la cercanía a la montaña, todas estas regiones que están más altas están mucho más cerca a la montaña que estas, por ejemplo. Entonces, la incidencia de la montaña en toda esta zona más alta es mucho mayor en cuanto al origen de suelos, las temperaturas, las amplitudes térmicas, la brisa que baja de la montaña constantemente, que se hace mucho más presente cerca de la montaña que en las zonas más bajas del Valle de Uco. Pero también hay cosas importantes como la cercanía a los ríos más importantes que han dado origen a estos suelos que a medida que te acercas o te alejas también de estos ríos hace que los lugares sean diferentes. Entonces, la variabilidad y la diversidad que tenemos en el Valle de Uco es impresionante. Por ejemplo, acá está Paragial Tamira que ustedes tienen ahí, también ustedes tienen en San Pablo, recuerdo que contaste. Exactamente, tenemos Hualtallarí, San Pablo, dentro de Paragial Tamira, pero también trabajamos en muchas zonas como San José, como Los Árboles, Los Chacalles, algo de Vistaflores, La Consulta. Entre San José y por ejemplo Paragial Tamira ¿qué distancia hay? Sí, habrán unos 60 kilómetros me parece. O sea, una hora para llegar de un punto al otro punto. ¿Y ustedes están más cercanos al río porque los ríos, así como los lagos, producen algún efecto térmico o es más por tema del agua? No, en realidad no son ríos tan activos. Mira, te mostré una foto tan activos, no son ríos tan grandes. Por ejemplo, uno de los ríos es este, es el río de las Tunas. ¡Ay, qué bonito! Que es este río. Me parece manantía. Este río. Este río es el río de las Tunas que es esta imagen. Y son importantísimos porque son los que distribuyen el agua para el riego. Toda la nieve que se acumula en la montana durante el invierno, la primavera y el otoño se derrite y alimenta todos estos ríos y después estos ríos alimentan todos los causos de riego. Claro, y es que ver, por ejemplo, obviamente la piedra de río o el canto robado, pues finalmente vamos a pensar que venía bajando y entre tanto limar y pegar y pegar y pegar es que van tomando esta forma redonda o pulida, ¿no? Exactamente. Estos son los tres diferentes tipos de suelo que podemos encontrar en estos tres lugares, pero siempre hablando de un tipo de suelo. Estos tres tipos de suelo los podemos encontrar en una sola finca, pero hemos puesto como los más representativos de cada lugar, pero es posible encontrar estos suelos en una sola finca. Y en Hueltallaría es como más arcilla y acá es otro finca. Sí, es un suelo más rojo, es un suelo más rojo, tiene muchísimos minerales. Como más roja, ¿no? Sí, más roja. Oye, qué hermoso. No, la verdad es que yo desde que hace muchos años, ¿no? Recuerdo que cuando hablábamos de vino argentino decías Mendoza, pero ahora ya realmente no podemos decir nada más Mendoza, tenemos que empezar a hacer este close-up y pensar de dónde viene cada uno de ellos. Y algo que pensando en vino de Mendoza, yo siempre decía, es que, ¿cómo ellos tienen de todo? Porque tenías un vino con mucho color, tenías un vino con muy buen alcohol, tenías un vino con taninos, pero tenías un vino también con una acidez bien rica. Y cuando me llegaban a mí ese tipo de vinos era para mí, o podía ser Estados Unidos, algo en Napa, o podía ser Argentina. Y yo decía, bueno, pues obviamente pensando de que tienes sol, tienes desierto, pero también tienes muy cerca montañas y frío, no sé, era una conclusión que yo sacaba antes. Ya cuando me explicaron todo realmente la cuestión de suelos, ya hace cuatro años que empecé a estudiar más esto, entendí que ustedes realmente sí tienen pues características de un terror muy bendecido, ¿no? Porque tienen y pueden llegar a tener todas esas características que en muchos lugares, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Valle, pues llegamos a a lo mejor a batallarle con la acidez, ¿no? Claro. Y ustedes pueden llegar a controlar un poquito todo, la diferencia es que donde tienen que meter mucho trabajo es lo que comentas, ¿no? También en el agua, ahí es donde ustedes tienen que meter la mano del hombre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y Laura, de esos diez años, ¿cuál ha sido tu experimento favorito? Que tú dices, ¡ay, cómo me divertí con este! ¡Ay, cómo me apasioné con este! O me costó trabajo o me gustó el resultado. ¡Ay! Es muy, muy difícil porque la verdad que yo tengo la suerte de trabajar de mi hobby, de mi pasión, realmente todo lo que hago no lo sufro, lo disfruto, me encanta, todo lo vivo con muchísima energía, con muchísima pasión, entonces es como si me preguntaran un vino favorito de los que hacemos y me parecería imposible porque todos lo hacemos con tanto cariño y tanto esfuerzo que me sería imposible y la verdad que todo lo que hacemos creo que tiene un impacto muy grande finalmente en la calidad de lo que hacemos, en la identidad de lo que hacemos, entonces no hay una cosa especial porque además creo que no hay una sola cosa que tenga un impacto grande por sí solo, sino que es la suma de todas las pequeñas cosas que hacemos o hacemos diferente lo que nos hace diferentes y hace que nuestros vinos sean diferentes. Y no, y sabes que, por ejemplo, ahorita que la gente está hablando mucho de sus 100 puntos, yo decía, pues sí, se hablan de 100 puntos ahorita, pero realmente son 100 puntos a toda la carrera, ¿no? o a todo el trabajo que tuvo que haberse logrado para llegar a tener ese vino, o sea, no es así como que, ay, ese año fue fantástico, ahora sí, ese año, pero todo el estudio, pero toda la infraestructura, pero todos los atrevimientos que hicieron, o sea, los 100 puntos son para todos ustedes que se atrevieron a hacer tantas cosas interesantes, ¿no? Con ese vino. Y hablando de ese vino, ¿qué hubo ese año? ¿Cómo fue un 2016? ¿Por qué tuvo esas características? El 16, sí, el 16 fue lindísimo, lo que decís, Grecia, tiene muchísimo sentido porque tal cual, uno puede tener una añada maravillosa, pero si no estás preparado para interpretar esa añada, para entender esa añada, puedes hacer seguramente algo muy bonito o algo sin trascendencia, entonces yo creo que los 100 puntos son 100 puntos a la historia, a la tradición, a la trayectoria, al trabajo, a la familia, a la búsqueda, a la interpretación, al hacerse parte del lugar, al entender el lugar, creo que eso es un punto para cada una de esas cosas que al final suman los 100, no hay una cosa que valga más que la otra. Qué bonito, hay que poner eso en el descrito, es que es la verdad, sí es cierto, son puntos de cada uno de esos elementos que se fueron sumando para llegar a ese resultado, porque pensando lo que tú dices, finalmente tú estabas apasionada por la agricultura, por dar lo mejor de un árbol puesto en un lugar determinado y ahora ustedes lo que han hecho es que como familia se han dedicado a entender el suelo argentino, y eso es lo que realmente ha traído como resultado de esos 100 puntos y muchísimos más premios, pero es el que la dedicación y la constancia y el tiempo y factores tan tan bonitos que ya mucha gente no está dispuesta a veces a quererse, vamos a decir, aterrizar en un lugar tanto tiempo para entenderlo, o con una persona para entenderlo, bien romántica ya, pero sí es cierto, sí es cierto, la historia, la tradición, ¿y por qué fue tan lindo ese año? Ah, bueno, la 16 fue lindísima porque fue una añada fresca, de temperaturas frescas, pero muy, muy luminosa, entonces teníamos, sí fue lindísima porque teníamos temperaturas frescas y con una luz lindísima, entonces las uvas maduraron lentamente, muy despacio, pudimos llegar a cosechar todo en el momento indicado, en el momento adecuado, con acidez, con madurez polifenólica, con buena calidad de taninos, con buen, es como, si uno piensa en una añada con un equilibrio perfecto, es la 16. Y por ejemplo, yo pensaría, digo, y a lo mejor muchas personas lo pensamos que no nos dedicamos a la analogía, como que hubiera ciclos, o sea, como que esa añada perfecta se va repitiendo cada cuatro, cada cinco años, porque al final la misma tierra lleva su, pues su, su ritmo, o hay alguna, 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 alguna variable o algo que tú hayas identificado de que, ah, mira, este tipo de añadas las tenemos tanto, o sea, cada tanto, o cuando tienes una buena va bajando y la otra vez vuelve a agarrar fuerza y, o cómo, cómo está ese tema. Yo creo que cada añada es única, diferente y si uno interpreta bien el año podés hacer vinos de 100 puntos todos los años. Estoy convencida y segurísima de eso. Pero sí, hay añadas que resultan un poco más fáciles. Ok, ok. Añadas donde donde todo se pone, todo se alinea. Donde todo es claro, donde todo se alinea. Entonces, por ejemplo, la 2016 fue maravillosa, la 2019 fue perfecta. Hay como, si hay como, eso, un ciclo de añadas que hacen, que tienen un diferencial porque todo está completamente en orden. Ok. Y, por ejemplo, también ahorita que estamos hablando de eso, ya casi me iba a meter a temas de los astros, ¿no? Y de ahí me llevó a un pensamiento y yo, no, pero también hay que pensar al tema biodinámico y orgánico y todo esto. Ustedes también tienen esta línea, ¿no? ¿Por qué hacerlo? ¿Porque realmente es un valor de ustedes o porque es una tendencia o porque han encontrado que también vale mucho la pena apostarles a hacer ese tipo de vinos orgánicos? Yo probé un torrontés y estaba delicioso, fresco, rico, aromático como sabemos que es, pero con una presencia agradable en boca que normalmente y me ha pasado con otros torrontés que lo, casi casi que abres un perfume y lo pruebas y es como, ah, ¿y el perfume es donde quedó? ¿No? Así como, dame, dame esas notas. ¿Y por qué hacen esa línea? ¿Tienen idea de crecer un poquito más de esa parte? Sí, en realidad dentro de Zucardi Base vinos orgánicos, vinos orgánicos no hacemos dentro de Santa Julia sí, en Zucardi no, pero sí, todos los viñedos se están manejando de una manera orgánica, porque estamos convencidos que los vinos que hacemos hablan del lugar y tienen que mostrar el paisaje del lugar, entonces, trabajar con un respeto por toda la flora nativa, por todo el suelo, por la diversidad y por todo lo que muestra el paisaje además del viñedo es sumamente importante, entonces, hoy todo el trabajo de viñedo que estamos haciendo está basado en una agricultura orgánica, pero es más conceptual que, digamos, que otra cosa. Sí, sí, no es algo que no estuvieran haciendo, o sea, finalmente es como, sí, es como decir, yo siempre he comido ensaladas, siempre he comido verduras, ah, no sabés qué es hacer vegano, ¿no? O sea, yo siempre lo había hecho, yo siempre había sido así, pero está padrísimo esto. Y aparte de todo lo que nos has platicado, Laura, para futuro, ¿qué más ves en el tema del vino argentino? ¿Qué más ves en su cardí? ¿Cómo visualizas todo eso? Y bien importante, ¿cómo crees que va a ser el año 2020? El año 2020 seguramente va a ser espectacular por cómo la estamos viendo, los vinos que, bueno, están en el medio de la crianza, pero están muy, muy, muy bien, vienen muy bien, fue una añada que nos hizo correr un poco, porque fue un poco cálida, tuvimos que correr, pero la verdad que logramos llegar a los momentos de cosecha perfectos que esperábamos en cada uno de los viñedos y en cada una de las parcelas dentro de los viñedos, así que tenemos grandes expectativas también con esta añada. ¿Y qué se viene? Te digo para Azucardi, lo que se viene es a seguir profundizando en lugares, en regiones, en lograr respetar al máximo la identidad de cada lugar y lograr mostrar la identidad de cada lugar en cada boteza de vino que hacemos dentro de cada una de esas regiones, así que ahí está puesto todo nuestro foco. Ok, aquí estoy revisando unas notas que tenía de la clase que nos diste y platicaste que en Mendoza se produce el 80% del vino Exacto. Pero prácticamente solamente se produce en el 1% de Mendoza. Esa es la locura, imagínate. Wow. Entonces Mendoza prácticamente para toda la gente que nos escucha ni se equivoquen, van directo y busquen uno de Mendoza porque ahí sale el 80% de esta hermosura de vino argentino. Y otra de las cosas que te iba a preguntar en temas de la uva Bonarda porque es una uva que yo de repente con la gente que llega nos dice ay, dame algún vinito suave o un vinito así como fácil estoy empezando a tomar vino. Estoy buscando que la gente conozca y reconozca más también la uva Bonarda. O sea, se me hace una uva tan agradable, tan fácil de tomar, tan equilibrada en muchas cosas. ¿Cómo la recomiendas y cómo la pudieras tú como descifrar? A mí la Bonarda la verdad que me gusta muchísimo porque es una variedad que lee muy bien las zonas y lee muy bien también los años. Es una variedad con una sensibilidad muy grande. Entonces, es una, justamente porque es amable, suave, es frágil por decirlo de alguna manera. Entonces, seguro que cuando alguien está empezando a tomar vinos tintos, la Bonarda es un gran inicio. Exacto. Porque no tiene demasiados taninos, no tiene demasiada estructura, no es pesada, no es agresiva. Entonces, es un gran inicio o un vino también para beber sin comer quizás o un vino para disfrutar en ocasiones donde no hay una comida. Así es. Y ya como estamos hablando de tus favoritos y eso también, ¿tú uva favorita o con quién te gusta trabajar más? Ay, me gustan todas en realidad porque me encanta hacer, es que me encanta, me gusta muchísimo la identidad que nos permite cada una de las variedades. Entonces, no tengo una favorita y no tengo una favorita para tomar tampoco, depende del día, depende del momento, la comida. Claro, está bien, está bien, no vamos a meter presión ahí. ¿Tienes favoritos además de, obviamente, de Mendoza? Como enólogo, ¿qué te gusta probar? Ay, que me gusta, bueno, me encanta, los vinos de Argentina me gustan mucho, los vinos del sur, me parece que hay cosas muy interesantes, los vinos del norte, también los torrontés, me parece que no hay mejores blancos de Argentina interpretados con el torrontés que los que se hacen en Cafayate, me gustan muchísimo y después me gustan, no sé, los vinos de Barolo, los vinos de Borbana. Ah, tus Piemontes, sí, tienes que ponerle, este, tienes que probar y seguir fomentando tu Piemonte, qué interesante, la verdad es que, Laura, yo estoy encantada con tu plática, yo rescato y te prometo que hay que hacer que más gente entienda toda esta cuestión de la historia de los suelos, a mí me parece impresionante y apasionante para poder entender lo que tomas para poder entender las cosas que haces y Zuccardi pues cada vez gana más terreno acá en México, esperemos que ya pasando toda esta cuestión podamos tenerlos acá para que ustedes puedan platicarles a las personas de frente, todo lo que hacen aunque gracias a la tecnología pues hemos podido llegar a muchísimas casas para platicarles del vino, gracias, gracias por permitirnos entrevistarte, gracias para que más personas conozcan todo lo que ustedes están haciendo, impresionante, entonces te agradecemos que le des tanto amor a las plantas, que lo hagas con tanta pasión y qué padre, imagínate que tu trabajo lo probamos tantas personas en tantos lugares del mundo, entonces maravilloso, cada que brindemos con un Zuccardi nos vamos a acordar del trabajo tan bonito que estás haciendo allá. Bueno, Grecia, muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias, hasta pronto y acuérdense amigos, yo soy Melier, tú soy Melier. Gracias, y acuérdense. y acuérdense. Gracias, y acuérdense. y acuérdense. y acuérdense. Gracias,